Hola, el día de hoy les voy a platicar de por qué es importante retarse a sí mismos. Para mí, entrar a decidirme por ejercer una carrera de tecnología no fue algo sencillo, no fue algo fácil. La verdad es que antes de estudiar ciencias de la informática, yo decidí estudiar un año de administración de empresas. Después del año me di cuenta que no era la carrera que a mí me apasionaba, que no era la carrera que a mí me satisfacía. Y que tampoco era una carrera que a mí me representara un desafío. No es por demeritar a la carrera, simple y sencillamente es que yo no me sentía sincronizada y que tampoco me veía a futuro como una administradora. Entré a ciencias de la informática y realmente lo que pasó fue que empecé a reprobar materias. Fue algo muy chistoso porque realmente tú dices, ok, quiero vivir de esto, me está costando trabajo, es algo que realmente todos los días me está retando, es algo que continuamente me desafía mentalmente. Y no sé si voy a poder con esto o no. Realmente terminé la carrera y lo que les puedo decir es que toda la vida dentro de tecnología es así. Todos los días tienes un nuevo reto, todos los días tienes un nuevo problema por resolver. Pero así como te da esa cantidad de desafíos, también te da enormes triunfos. Ejerzo tecnología desde hace 17 años y me siento muy orgullosa, muy orgullosa porque siempre he pertenecido a equipos de trabajo donde hay 12 hombres, 20 hombres y somos dos mujeres o solo soy la única mujer. Y más allá de darme miedo, me siento muy orgullosa, muy orgullosa porque sé que estoy representando a más mujeres que en algún futuro van a ocupar ese lugar. Me siento también llena de responsabilidad porque sé que tengo que hacer el trabajo bien para que justamente estos equipos de trabajo reciban a más mujeres en el futuro. Y creo que hasta el momento lo he hecho bien. Para mí esa es una responsabilidad y a lo mejor incluso forma parte de las metas que yo tengo para mi vida personal. Ejercer dentro de tecnología me ha dado grandes, grandes victorias y una de las cosas de las que estoy muy, muy feliz es de que me ha dado la oportunidad de viajar a otros países. He viajado a la India, he viajado a Estados Unidos y siempre representando más allá de las mujeres, he representado a mi equipo de trabajo que somos los mexicanos. Para mí uno de mis más grandes sueños es que hoy por hoy si tú vas a YouTube, si tú vas a traer lecciones de algo nuevo, de una nueva aplicación que estás desarrollando, de un nuevo lenguaje de programación, lo más seguro es que vas a ver por todos lados libros de gente de la India, libros de gente de Estados Unidos, canales de YouTube que son de argentinos o de gente de la TAM o gente de muchísimos países, pero es muy difícil encontrar canales que sean de personas mexicanas. Y es algo que a mí me gustaría incentivar, ¿no? A que todos nos atrevamos, a que todos tomemos esa responsabilidad, a que tengamos más confianza en nosotros mismos, de compartir ese conocimiento que tenemos, de tener esa confianza que nunca un extranjero es mucho mejor que nosotros. A mí todos estos viajes lo que me han demostrado es justo eso. Me ha permitido trabajar con equipos globales, con personas de Japón, con personas de China, con personas de la India. Y lo que me he dado cuenta es que ellos no son más que nosotros. Ellos son igual que nosotros, son humanos, cometen errores, también tienen muchísimos aciertos, tienen formas diferentes de aprendizaje por cómo está estructurada su educación, pero nunca son más que nosotros. Entonces, para mí, siempre trato de fomentar eso en mis equipos de trabajo. Que crezcan, que se desafíen, que tomen la contability de su carrera, que rompan el techo de cristal, que tengan, que se quiten el miedo de desafiar a un extranjero, que se quiten el miedo de demostrar que nosotros también tenemos conocimiento, que se quiten ese miedo y que puedan demostrar con bases, con conocimiento técnico, que nosotros podemos lograr grandes cosas, tanto más como ellos. Hoy por hoy llevo 17 años ejerciendo tecnología. Soy software engineer manager. Tengo a mi cargo a 30 personas en mi equipo de trabajo. Y me siento muy orgullosa porque este año hemos logrado traer nuevos negocios que hemos, de alguna manera, nos hemos traído negocios que son de Estados Unidos para México. Y eso es algo que es muy común ver en empresas mexicanas, pero de lo que no siempre se habla. Hoy por hoy me siento orgullosa de eso porque más que representar a un género, me siento como representante de mi país. Para mí es muy triste llegar a otros países y ver que en un hotel de negocios siempre hay un 90% de hombres y un 10% de mujeres. A mí me gustaría que cada vez más mujeres se atrevan, que cada vez más mujeres se involucren en tecnología, que quieran aprender nuevas cosas, porque mientras los chicos están estudiando ChatGPT o nuevos lenguajes de programación, las mujeres siempre estamos, ok, voy a leer Harry Potter, ok, voy a leer esta novela. Sí, a mí también me gusta Harry Potter, sí, a mí también me gusta leer novelas, pero si sabemos cuáles son nuestras áreas de oportunidad, creo que lo más importante es atacarlas. Creo que lo más importante es mantenernos en nuestro conocimiento actualizado para que cada vez más y más mujeres formemos parte de esta comunidad de tecnología y podamos aportar esa diversidad de pensamiento a la hora de resolver un proyecto. Lo que yo les puedo contar en mi experiencia es que en los proyectos que tengo asignados o que he tenido asignados, casi siempre tenemos un 90, un 80% de hombres y que cuando hay mujeres en esos mismos proyectos tenemos una forma diferente de resolver un problema. Siempre aporta nuevas ideas, siempre aporta nuevas visiones y creo que tener más diversidad nos puede ayudar a encontrar soluciones que sean mucho más creativas y no porque diga que los hombres no sean creativos, simple y sencillamente podemos encontrar nuevas formas de resolver los problemas. Entonces, los invito a todos a que sigan estudiando este camino de la tecnología, que sigan manteniéndose actualizados, que día con día se desafíen a sí mismos porque tecnología es como la medicina, todos los días se está actualizando, todos los días hay algo nuevo que aprender y al ser parte de este mundo de tecnología también tenemos que entender que somos agentes de cambio. generalmente nosotros esperamos que la gente a la que vamos y le implementamos tecnología sea la gente que esté abierta al cambio y muchas veces no nos damos cuenta que nosotros mismos no hemos hecho cambios durante la ejecución o durante el análisis de los problemas que realmente, a los que nos enfrentamos día con día. Entonces, los invito a que sigan teniendo sus mentes abiertas, que traigan esas nuevas formas de analizar los problemas que se desafíen a sí mismos y que hagan uso de las nuevas tecnologías que tenemos disponibles para que así le saquen más provecho a su carrera. Muchas gracias. Gracias. Gracias.